Música Tras una reunión extraordinaria, la Comisión Política de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Cocam, que representa más de 100.000 familias campesinas, se declaró en asamblea permanente para determinar si suspende o no su participación en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Bueno, la crisis por la que está atravesando el Programa de Sustitución o la participación de las organizaciones dentro del Programa de Sustitución, básicamente radica en los incumplimientos del gobierno con el Programa de Sustitución, radica en los asesinatos y las vulneraciones de derechos humanos que han tenido los campesinos y campesinas que están dentro del Programa de Sustitución de Cultivos. Las otras situaciones allí presentadas, pues también que nos indica que debemos empezar a evaluar nuestra participación en el Programa de Sustitución de Cultivos, en el PENIS como tal, es la situación que está presentando con el proyecto ley, donde básicamente si ese proyecto ley pasa en el Congreso, pues la mayoría de los campesinos que están dentro del Programa de Sustitución de Cultivos quedarían con una vinculación jurídica bastante compleja y pues serían judicializados por el Estado colombiano, y más que todo por la Fiscalía, que va a tener la posibilidad de hacer juzgamiento a los campesinos que son pequeños cultivadores de coca. Esa lentitud, esa falta de voluntad política del gobierno nacional para la implementación del programa, realmente a quien beneficia en este momento es al narcotráfico. Y por eso también las comunidades en algunas regiones del país han manifestado que al parecer el gobierno nacional no está interesado en avanzar en el programa de sustitución, sino más bien en continuar con las fumigaciones y las erradicaciones forzosas. Eso es algo muy preocupante porque contradice los acuerdos de paz, el acuerdo de La Habana. Los incumplimientos con el punto 4 del acuerdo de paz, el asesinato de más de 30 de sus integrantes y la presentación por parte del gobierno de un proyecto de ley que busca judicializar a los pequeños cultivadores, son algunas de las razones. El gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y sentarse a escuchar a los campesinos cultivadores, ya que sin ellos no será posible el éxito del PENIS. Bueno, nosotros iniciamos un proceso de consultas hace 15 días, pero entenderán ustedes que primero la COCAN es una coordinación. Nosotros tenemos trabajo en 17 departamentos, alcanzamos a hacer reuniones en algunos municipios, en algunos departamentos, en medio de las dificultades que existen en los territorios, pero todavía esa consulta no ha finalizado. Por lo tanto, hay como dos cosas que nosotros estamos planteando. La primera, a nuestra base, la primera es que hay que prepararse, porque lo que dice el director nacional de la policía es que las erradicaciones forzosas continúan y para ello tiene que prepararse el campesinado, porque está claro que no estamos promoviendo los cultivos de uso ilícito, pero tampoco la gente se va a dejar erradicar si antes no se le ofrece la posibilidad de entrar al proceso de sustitución voluntaria y concertada. Nos declaramos en asamblea permanente y eso significa que vamos a seguir haciendo asambleas en todos los territorios para que sea la gente la que nos determine la ruta que debemos seguir. Esto conlleva a consultar si vale la pena o no continuar en un programa de sustitución como el actual, con toda la crisis que tiene encima y con la presentación de ese proyecto de ley, que si se convierte en ley sería gravísimo para los campesinos y campesinas en todos los territorios. ¡Gracias!